El Nissan Zuru o el Nissan Sentra fue uno de los autos más comercializados en América Latina, especialmente en México, donde su uso más específico fue para dar servicio de taxi. Tanto así que este auto es parte ya de la cultura de las ciudades de este gran país. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió que llevó a este auto a desaparecer por completo? Ya que Nissan no lo fabrica ya en ninguna de sus plantas a nivel mundial. El Nissan Zuru en concreto es un automóvil de cuatro puertas del segmento V, considerado un sedán de bajo costo comercializado muy bien en América del Norte y América del Sur. Y fue uno de los autos de mayor venta a nivel mundial. Pero el gran problema de este modelo es que era considerado inseguro por las pruebas más eficientes realizadas en Europa y los Estados Unidos. Su diseño interior de por sí ya no permitía utilizar airbags de ningún tipo en la cabina. Y no contaba con deformación programable en las curvas ni en los choques. Desde el año 2007 al año 2012, 4.000 muertes fueron registradas en México por la utilización de este vehículo. Una cifra inaceptable para estos años. Así que, para el año 2017, Nissan oficializó un comunicado donde emitía un mensaje a todos sus compradores. El Nissan Zuru se dejará de fabricar y de vender a nivel mundial. Ya que las normas que entrarán en vigencia en el año 2009, no contemplan el mínimo nivel de seguridad que otorga el Nissan Zuru. Por lo tanto, Nissan prefiere dejar de producirlos a quedarse con un gran stock de estos vehículos para ese año. Hoy en día, tenemos un Nissan Sentra más deportivo, mucho más seguro y más tecnológico. Pero no tiene la esencia de lo que tiene el Zuru de los años anteriores. Muchos consideran a este nuevo Sentra como un modelo frío e igual a todos los demás del mercado. Agregando que el Zuru tenía su propia alma y su propio estilo. Para muchos, una pena que este auto ya no se encuentre en circulación por las calles del mundo. Un Nissan Zuru con sus opciones extras era un auto bastante cómodo y confiable. Pero no tan seguro que digamos. Dinos por favor aquí en la caja de comentarios cuál es tu apreciación y tu opinión acerca del Zuru. ¿Alguna vez tuviste uno? ¿Alguna vez utilizaste uno? Por favor cuéntanos. Aquí en la caja de comentarios estamos muy ansiosos de poder leer tus opiniones. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.